En más de uno Valencia, tertulia de la mujer con el patrocinio de Caixa Popular. Y nos acompañan también hoy unas mujeres estupendas, les contamos. Por una parte, Elena Oliver, directora de Recursos Humanos en la Autoridad Portuaria de Valencia, la primera directora de Recursos Humanos del puerto. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Por otro lado, Fanny Cubels, una estupendísima estibadora con muchísimos años de experiencia, 22 años como estibadora en el puerto de Valencia. Bienvenida, Fanny. Buenos días, muchas gracias. Y contamos también en esta tertulia de la mujer con una agricultora, en este caso, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión, Isabel Navarro. Bienvenida también, Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Buenos días. Bienvenida a la tertulia. De lleno en tertulia. Nos encontramos ya todas para abordar diferentes asuntos. ¿Ya estamos todas? Sí. Bueno, mucho han cambiado las cosas en el puerto de Valencia en los últimos años, sobre todo. Sobre todo en los últimos años. Vamos a empezar, si os parece, por el puerto de Valencia. De hecho, decíamos que tú, Elena, eres la primera directora de Recursos Humanos en la Autoridad Portuaria de Valencia. Así es. ¿Y esto cómo se lleva? ¿Notas que eres la primera? Bueno, pues lo estaba comentando antes con Fanny. Sí, a veces sí que lo noto. Es verdad que la gestión de una mujer frente a la gestión de un hombre, quizás de mi edad es prácticamente igual, pero en un sector muy masculinizado y con edades muy elevadas, pues sí que se nota. Entonces yo le decía a Fanny que hay veces que a mí no me duele pedir perdón cuando me equivoco en algo y sí que si viene alguno un poco más flamenco, que digo yo más, y le digo, oye, pues es verdad, aquí me he equivocado, vamos a ver cómo lo podemos hacer, o cómo... Pues eso descuadra mucho, descuadra mucho que alguien con autoridad o con... Y te hace disculpas porque te has equivocado. Efectivamente, efectivamente. Entonces eso es verdad que en una gestión más de una mujer, de un líder, pues eso sí que descuadra. Y eso sí que a veces se nota que me dicen, ostras, y sorprende, y sorprende. Pero bueno, yo creo que también son los tiempos y hay que seguir innovando y cambiando y para adelante, claro que sí. En el caso de Isabel, que nos está escuchando, no sé, ¿tú cuántos años llevas como miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión, como en el mundo rural, en el mundo de la agricultura, Isabel? En el mundo de la agricultura llevo 22 años. Me instalé en el año 2000. Como miembro de la Ejecutiva de la Unión llevo una legislatura. Cuatro años va a ser este año en noviembre. Coincidencias con los 22 años que lleva Fanny, en este caso de estibadora, ¿verdad, Fanny? Sí. Claro, cariño. 22 años de estibadora. Sectores muy diferentes, pero creo que... Cuando lo he escuchado, digo, coincidimos en los años. Con muchas imitudes. Bueno, sectores en los que cuando siempre pensamos decimos, uy, sectores, ojo, bastante duros, ¿no? Para trabajar. Esa es la idea que se tiene desde fuera. ¿Cómo lo vivís vosotras, Isabel? A ver, en el campo sí que es duro. El trabajo del campo es duro a nivel físico, pero hoy en día, pues la verdad es que se ha mecanizado mucho. El campo se está mecanizando mucho en maquinaria. Entonces, a la hora de las vendimias es mucho menos duro que lo era antes. Sí que es verdad que tenemos las adversidades climáticas que te hacen tanto pasar frío como calor. Tienes que estar con mal tiempo y con bueno porque estás al aire libre. Pero bueno, es más, es físico duro, pero hoy en día es más fácil por la mecanización que hay. Cada día se lleva mejor, desde luego. Que nos cuente Fanny también un poco su experiencia. Es que es muy asimilitud. Es muy similar. A ver, como estibadoras recordamos. Muy bien, cariño. Pues nosotros, nosotras cuando entramos, el trato que hemos recibido de los veteranos siempre ha sido pues como de una hija. Hemos estado arropadas, hemos estado muy acompañadas y luego se ha normalizado todo. Me imagino que por la educación y por la prosperidad en general. Los compañeros lo normalizan. No me ven ni como un arriba ni como que no nos corresponda estar allí. Lo único que tienes que cumplir el perfil para cubrir el puesto y por lo demás ha cambiado muchísimo. Pues los veteranos sí que es cierto que es lo mismo. Pasaban muchas penurias, no llevaban equipación adecuada, tenían que subir a bordo nosotras también, pero está todo muy evolucionado. Y lo de cargar, ¿no? Porque en el momento pensamos, en una estibadora decimos, ¿y cómo va a poder? Claro, una mujer tiene menos fuerza física normalmente. Bueno, cargar con todos esos pesos, pero claro, como decía antes Begoña, coincidís también, Isabel y tú en eso. Claro, se ha ido mecanizando, ahora tenéis elevadores, etcétera. Ya no es cargar ahí en la espalda ni mucho menos. Por supuesto. Y nada, ahora es todo manipulación. Manipulación y también pues eso, la destreza. Y hay que ser sensato y honesto y saber el puesto que puedes o no cubrir. No te puedes empeñar en hacer algo que no corresponda, porque si tienes vértigo no vas a subirte a 50 metros de altura, pero hay muchos puestos que se pueden cubrir. Hay alternativas para todo. Y era curioso que nos contaba Fanny que cuando ya llegó, cuando empezaste como estibadora, había solo una mujer. A partir de ahí sí que se han ido incorporando más mujeres, obviamente, y actualmente hay bastantes mujeres que trabajan en ello. Mi promoción es del 2000, pues Noelia, que fue la primera, entró en 1999 o 1998, creo que fue en el 98, y enseguida en la siguiente promoción entramos cinco más. Lo que pasa es que fueron ingresos graduales y en la primera, en su promoción entró ella y en la otra entramos las cuatro. Nos contaba Elena antes, antes de comenzar la tertulia, que en Valencia, en el puerto, están el 80% de mujeres de toda España. Estibadoras de toda España, correcto. Y eso, cuéntanos, ¿a qué crees que se debe? Bueno, yo creo que el puerto de Valencia hizo una apuesta muy importante por la igualdad hace años, hace aproximadamente unos diez años. Porque, como os decía, el puerto todavía es un sector muy masculinizado. Entonces, sí que empezaron a existir oportunidades a las mujeres y ahora no solo hay mujeres en la administración, que es la parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, que ya somos 85. Y hemos también crecido exponencialmente, perdón, y en las estibadoras, sino en las terminales, en los prácticos, en los diferentes sectores de la cadena logístico-portuaria. Que eso también es muy interesante y también es un signo de que la sociedad va avanzando hacia la igualdad. Los prácticos. Los prácticos. No se dice prácticas, ¿no? Se dice prácticos. No, se dice prácticos. O sea, aunque sea una mujer, es un práctico. Es un práctico. Bien, pues vamos a explicar a los oyentes, porque es muy interesante, ojo, lo que es un práctico. Sí. O una práctico, no sé, una práctico. Una práctico también puede ser. A ver, la profesión de práctico es una profesión harto complicada, porque son los que suben al buque o al barco y, mediante las maniobras de orientación al capitán de la marina mercante, que está llevando el buque, atraca, porque se llama atracar, que es como aparcar el barco en la arriba. Es el que le indica cómo tiene que hacerlo. Y es complicado, es complicado. Así contado parece muy sencillo, pero es complicado. O sea, que se sube una mujer al barco y le dice al capitán cómo tiene que atracarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto, normalmente, por lo que sabes, ¿lo suelen llevar bien los capitanes? A ver, solo hay una mujer que... ¿Cómo lo lleva? Que, bueno, solo hay una mujer que es un práctico. Y muy bien, porque ya te digo que se está abriendo esta profesión, pero casi todos son hombres. El resto de prácticos son hombres. Voy a intervenir, voy a intervenir. Claro. Probablemente se encuentre a una capitana y a una oficiala en el barco. Eso también ha ido cambiando. Claro, era un poco yo por donde quería tirar ahora la tertulia. Es decir, echamos un poco la vista atrás. Obviamente ha habido mucha evolución, han habido cambios, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, yo, por ejemplo, Isabel, me lanzo también a preguntarte a ti en el mundo rural, en el mundo del campo. Por ejemplo, la protección jurídica de las mujeres para conseguir, por ejemplo, su reconocimiento legal en todos los ámbitos. En cuanto a núcleo familiar, es decir, son tantos los aspectos, ¿no? Lanza tus propias reivindicaciones. ¿Cómo ves de cara al futuro esto? Son muchas las reivindicaciones que tenemos que hacer en el mundo rural. Es un sector también muy masculinizado. Vamos dando pequeños pasos, pero al frente de explotaciones agrarias, habemos todavía muy pocas mujeres. No quiere decir que las mujeres no trabajen en el campo, porque han trabajado toda la vida. Han estado... Mi madre trabajaba en el campo, pero era beneficiaria de mi padre en la seguridad social. Pero ella no tenía reconocido ningún derecho. Ella no ha tenido derecho a jubilación, no ha tenido derecho a nada. Y mi caso es de mi pueblo. Bueno, yo soy de una pequeña aldea de Venta del Moro, de Casas del Rey, pero bueno, actualmente vivo en Utiel. Pero en la comarca Utiel Requena, el caso de mi madre es generalizado en las de su generación, en las mujeres de su generación. Al frente de una explotación agraria, había muy pocas. La mayoría trabajaban como ayuda familiar, o han trabajado toda su vida, pero como ayuda familiar. Y luego, reivindicaciones. Pues bueno, en el mundo rural, las mujeres somos una figura súper importante a la hora de fijar población, porque los pueblos cada vez están más despoblados. Y somos las que transmitimos los conocimientos, las culturas a nuestras nuevas generaciones. Nos encargamos, bueno, del cuidado familiar. A nivel de salud, somos las enfermeras a nivel de alimentación, las cocineras, las taxistas. Cuando una persona mayor está enferma, es la mujer la que tiene que ir a llevar al abuelo o a la abuela al hospital, porque en Utiel hay que desplazarse al hospital de Requena. Entonces ahí nos toca la labor de taxistas. Luego somos la labor de administradoras, porque nos toca la economía familiar. Y luego, bueno, yo por mí creo que soy muy buena administradora en mi explotación agrícola, que es de olivo, de almendro y sobre todo de vid. En la comarca tierra de Quena de vid, de vino, tenemos muy buenos vinos. Y reivindicaciones, bueno, reivindicaciones. La visibilidad de la mujer en el mundo rural es muy importante. Con ese objetivo de visibilizar a las mujeres nació la titularidad compartida, pero es una ley que le está costando mucho funcionar. El objetivo es buenísimo, pero nació con muchas lagunas y todavía las sigue teniendo. Están intentando mejorarla, pero ahí está. Está como muy estanca. Dime. Sí, si me permites. También hay que dejar un poco que los hombres conquisten las labores más destinadas a las mujeres culturalmente. Pero también nosotras tenemos que dejar que conquisten esos territorios, porque si todavía seguimos haciendo al 70% de taxistas, de enfermeras, ojo, que no digo que no hay que hacerlo, pero hay que hacerlo al 100% nosotras y al 100% ellos. Exactamente. Porque la igualdad no se trata solo de nosotras. ¿Piensas a lo mejor, Isabel, que en el medio rural están menos concienciados a lo mejor los hombres que en el urbano para hacer todas estas tareas en igualdad de condiciones? Sí, pienso que sí, pero pienso también que es la mentalidad que nos ha inculcado la educación, la cultura, porque exactamente. Que hay que ir poquito a poquito, ¿no? Sí, sí, muy poco a poco. Yo creo que en los pueblos cuesta más de que haya esa igualdad real, de que los hombres ayuden, porque ya te digo, esto costará. Se va generalizando, las tareas se van repartiendo, pero creo que va a costar un poco. Claro. Creo que esto va a costar. Fanny, cuando cuentas que eres estibadora, ¿cómo reacciona la gente? Exactamente. ¿Se sorprenden? Pues con la campaña que se hizo hace un par de años o tres años en contra nuestra, pues lo único que preguntan es el precio que valgo, lamentablemente. ¿De verdad? De verdad. Enseguida ponen de antemano el precio que cuestas y lo demás queda en segundo plano, pero a nivel global, no a nivel estibadora. A nivel estibador. Lo que tengo que decir yo por nuestra parte, por parte laboral, es que tenemos una empresa que, a Dios gracias, y estamos súper agradecidos, nos dejan conciliar 100%. Se acoplan a nosotros. Hemos de decir que somos una plantilla muy amplia y cubrimos todas las jornadas, con lo cual, si no lo cubre uno, lo va a cubrir el otro. Pero todo son facilidades. Eso es decir, facilidades. Agradecimiento a la hora de conciliar, por supuesto, a las parejas, porque las familias están igual de comprometidas que nosotros con nuestros horarios. Adaptan su vida a nuestros horarios. Y eso, gracias. Gracias a toda la gente que nos deja desarrollar este tipo de trabajo. Es verdad que es que ellos tienen una casuística, es que no sé si sabrán, tienen una casuística de trabajo muy complicada porque saben qué trabajo van a desempeñar el día de antes. Entonces, hasta el día de antes no saben... No se reconoce, no se sabe, ¿no? Sí, hasta yo creo que una... La contratación. La contratación no saben... Hay una puerta que es la orientación. Claro. Pero nosotros sabemos el día de antes la jornada del día siguiente que vamos a cubrir. No tenemos cuadrante. No. Estamos a disposición 24 horas al día a las empresas. Y depende de la demanda que tengan, pues o salimos todos a trabajar, o se queda en 100, o se quedan 200 personas. Lo normal es que dé la vuelta y que trabajemos todos los días. Pero sí que adaptamos nuestra vida a nuestro horario. Pues bien está, que se haya avanzado tanto en el medio rural y en el puerto, porque estamos hablando de esto, ¿no? Y por supuesto en general, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Isabel, espero que... Yo, en cuanto a la conciliación, ¿tenemos tiempo? Muy poquito, pero... Muy poquito. Bueno, yo en cuanto a la conciliación familiar, yo quería decir que en mi trabajo lo tengo súper fácil. Porque como soy yo la dueña de mi explotación, yo me gestiono los horarios. Un día a lo mejor trabajo ocho horas y al día siguiente, si solo tengo que trabajar seis, pues trabajo seis. O al día siguiente, si no puedo trabajar porque tengo que hacer alguna otra cosa de papeles o eso, pues, como dicen eso, al ser la propietaria de la explotación... Pues ya te organizas tú. Ahí me organizo yo. Menos mal, algo es algo, ¿no? Eso es positivo, sí, eso es positivo. Algo es algo. Y hay que seguir avanzando, claro que sí. Claro que sí. Isabel, Fanny, Elena, mil gracias. Gracias a vosotras. Gracias, gracias. A vosotras. Muchísimas gracias. Gracias. Por daros la oportunidad, gracias. No, gracias a vosotras. Gracias. 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 Gracias.